Amigo, ¿qué considera que falló en el partido? No quiero hablar. Amigo, ¿qué considera que falló en el partido? No, todo el equipo no sirve para nada ya. Amigo, ¿molesto? Amigo, ¿molesto? Amigo, ¿molesto? No, no, no. Vamos, carajo, ganó Real, maestro. Amigo, ¿cómo se va el partido? Amigo, ¿cómo se va el partido? ¿Qué crees que falló en el partido? Mala suerte. Juan. Amigo, ¿cómo se va el partido? Una decepción. ¿Qué crees que falló, amigo? Piba Real. Piba Real le ganamos. Humildad y sacrificio, vamos a llegar lejos. La esperanza de la última se pierde, amigo. Y ponerle garra al equipo. Vamos, Realito, por siempre. ¿Pero que sea la levantada también del equipo, no? Sí, la levantada fue, la verdad que ayudó mucho anímicamente el primer gol para que se animen los muchachos. Gracias. Amigo, ¿cómo se va el partido? Amigo, ¿qué crees que falló en el partido? ¿Comicieron ganando? Creo que fueron muy confiados, ¿no? En el primer tiempo creo que tuvieron que atacar más y muy tarde los cambios. ¿Cambios fueron un error o cómo crees que lo plantearon? Creo que lo plantearon mal desde el comienzo del partido. ¿La tenina estaba dirigiendo también? ¿Crees que afectó eso? La verdad que sí, nos influye bastante las cosas que él dice, bueno, las indicaciones sobre los muchachos. ¿Crees que se está cuidando demasiado a Oriente para la Copa? Sí, creo que están guardando mucho a los jugadores, bueno, pensando más en lo internacional, en lo local. ¿Crees que el estado de prioridad del partido internacional se está dejando quizá de todos los campos? ¿Qué quiere hablar? Hay prioridades, hay prioridades, creo. ¿Pensar la Copa, no? Sí, exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.